Noche de amor Noche feliz que yo pasé, que yo soñé Viendo la luna con su serena hermosura Tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual Noche de amor en el estero de Camagüá Bajo el calor de la luna tropical El canto de la llanura, de la brisa en el palmar Noche feliz que yo pasé, que yo soñé Viendo la luna con su serena hermosura Sus lindos ojazos negros y su boca tan sensual Se fue la luna, se ocultaron los luceros Y en el palmar no se oye sino lamento Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos que ceros de Camagüá Se fue la luna, se ocultaron los luceros En el palmar no se oye sino lamento Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos que ceros de Camagüá Se fue la luna, se ocultaron los luceros En el palmar no se oye sino lamento Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos que ceros de Camagüá Se fue la luna, se ocultaron los luceros En el palmar no se oye sino lamento Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos que ceros de Camagüá 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 Camagüá